Inmobiliaria Baja 2000, somos tu mejor opción. Tenemos una nave industrial en renta para ti, ubicada en el Boulevard Insurgentes, la avenida del Seminario y la calle San Luis de la Tercera Etapa del Río Tijuana. El área consta de 2.815 metros cuadrados, listos para que los rentes. Para más información llama ahora al 664-389-6871. ¡Suscríbete al canal!